Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta Canva. Para comenzar nos ubicamos en la parte superior derecha y le damos clic al botón Crea un diseño. Seleccionamos la opción de Poster y revisaremos las principales herramientas mediante el uso de ellas y la creación de una infografía. Observaremos que en el lado izquierdo tenemos las distintas opciones de los elementos que podemos trabajar. Tenemos plantillas, tenemos la posibilidad de subir algún archivo, fotos, elementos, texto, videos, fondo, carpetas y algunas opciones más que son propias del programa. Para comenzar vamos a insertar un texto. Canva nos da la posibilidad de agregar un texto ya predefinido con el que nosotros podemos trabajar. Si yo deseo puedo seleccionar alguna de las opciones que me aparecen aquí y luego descartar las partes que ya no me sirven. Por ejemplo, en este caso voy a trabajar con ese texto. Lo desplazo hacia la parte en la que deseo colocarlo y voy a modificarlo. Por ejemplo, en este caso vamos a generar una infografía sobre sabías que. Puedo seleccionar el texto que no me sirve y borrarlo. Bien. Ahora voy a agregar algunas formas más que me servirán para hacer las divisiones en cuanto a las figuras que yo voy a ir colocando. Por ejemplo, me sirve esta de aquí. La voy a colocar en esta parte. Y mediante los nodos puedo hacer la división en dos campos. Si yo deseo, puedo seleccionar y copiar para generar una con las mismas características. Bien. Voy a copiar otra. Voy a ubicarla en esta parte. Esta la voy a bajar un poco más. Y voy a copiar una última. Que me servirá para hacer una división vertical. Como observarán, tengo aquí la posibilidad de girar. Si yo deseo, lo puedo hacer manualmente. Quedaría de esta manera. Todo dependerá de cómo desee yo hacer la ubicación de los elementos que vaya insertando en mi infografía. Hasta ahí ya tengo más o menos la división que yo deseo colocar. Ahora, tengo que colocar los textos. Nuevamente me voy al apartado donde se ubica la herramienta para insertar textos. Y voy a ubicar algún texto que me sirva. Que yo considere que sea útil y que vaya acorde a mi infografía. Por ejemplo, tenemos aquí un dato importante. Creo que ese texto me podría servir. Vamos a colocarlo. Aquí vamos a poner 41%. No me sirve. Puedo borrarlo. Y si esto de acá yo lo deseo alinear al lado izquierdo o al lado derecho, lo puedo ir modificando aquí. De momento me sirve, ahí es donde está. Luego, colocamos los siguientes textos. Ahora vamos a hacer la modificación de acuerdo al texto que yo vaya a colocar. Vamos a agregar más información. Vamos a buscar un texto que se ajuste. Por ejemplo, este de aquí. Puedo variar. Me gustan estas fuentes. Voy a darle la población. Nuevamente. No me sirve, lo borro. Y esto lo puedo colocar del lado izquierdo de repente. Y esto lo voy a colocar alineado al otro lado. Esto lo puedo poner aquí al centro. Listo. Y la publicación. Vamos a agregar un poco más de texto acá. Que el 41% de la población tenía entre sus miembros a una persona. Y si yo considero que es muy grande, puedo redimensionarlo. Vamos a ponerle un tamaño un poco más pequeño. De repente 28. No, no se ajusta. 56. Vamos a subir un poco más. 96. Creo que sí. Eso lo podemos mover. Vamos a ubicarlo ahora. Bien. Hasta ahí ya vamos modificando adecuadamente a lo que necesito. Acá me falta un poco de texto más. A una persona. D. Bien. Vamos a colocar otro texto por aquí. Esto lo llevamos a la parte superior. Acá vamos a colocar una fecha que me puede servir. Vamos a ponerle acá noviembre. 2020 la vamos a poner. Sí, podría ser este año. Listo. Para que encuadre más vamos a ponerle con noviembre del 2019. Listo. Vamos otra vez a seleccionar más texto. Voy a buscar un texto así que sea serio también. Y podría ser el de acá, creo. Bien. No olvidemos que es libre la infografía de la información que yo pueda colocar. Así que no hay problema por eso. Vamos a ponerle 60 años. A más. Claro, yo puedo ir acomodando todo el texto como yo quiera. No hay problema por eso. Es totalmente libre. Lo que sí tengo que tratar de cuadrarlo para que sea agradable a la vista. No olvidemos que una infografía me permite la posibilidad de que yo mueva el texto como desee. Bien. Ahora hay que cuadrarlo. Esto de aquí tiene que ir alineado con el texto que se ubica en la parte superior. Entonces, ¿qué da? ¿Sabías que el 41% de la población tenía entre sus miembros a una persona de 60 años a más? Y, por ejemplo, yo podría mover eso de acá si de repente no es... No se lee correctamente. Lo puedo mover. Lo coloco aquí. Esto. Y esto de acá, de repente, para que quede... Ahí. Perfecto. Hasta ahí ya va a quedar. Luego, ¿qué más? Vamos a colocar otro texto más abajo. Vamos a buscar un texto por aquí que cuadre. Vamos a seleccionar a ver qué texto tenemos por aquí. Bueno, esto, les digo, es totalmente libre. Si yo deseo, puedo modificarlo. Por ejemplo, este de aquí. O seleccionar un texto y modificarlo directamente. Yo estoy tomando opciones al azar. Que ya vienen contextos modificados y que me sirven para trabajar mucho más rápido. Vamos a ponerle acá una llave. Y que diga dato que se incrementará en 2,7% al año siguiente. Agarramos el cochete. Abrimos un poquito el texto por aquí. Y nuevamente borramos la parte inferior. Tengo que abrirlo un poquito más por aquí. Ya está. Una vez más. Muy bien. Ya queda más o menos alineada la infografía. Continuamos entonces agregando el texto. Buscamos otro texto. Creo que este de aquí sería adecuado. Bien. Ahora, este texto lo voy a mover. Lo voy a colocar en la parte inferior. Me va a servir para que yo pueda... Vamos a llevarlo ahí. Perfecto. Vamos a colocar acá otro texto. Por ejemplo, en este caso yo podría hacer uso de la parte superior. Y ya nos debería generar más texto. Vamos a ponerlo acá. Es acaso... Que... Borro el texto que generé y de repente... O lo puedo reemplazar. Vamos a colocar aquí la población de jóvenes está disminuyendo. Y ahora este texto es muy grande. Nuevamente. Lo selecciono. Me voy a la parte superior. Donde tengo las herramientas de fuente. Y veo que es de 70. Yo le voy a poner un poco menos. De repente 56. Muy bien. Hasta ahí ya tengo la parte de texto. Sin embargo, me faltan los dibujos. O bueno, algún gráfico que yo desea agregar. Vamos a trabajar con algunas... Algunas imágenes que tengo aquí disponibles. Por ejemplo. Necesito... Me habla sobre... Población adulta. Perfecto. Acá tengo una. Muy bien. Esto lo voy a ir acomodando. Y... Lo transformo un poquito más arriba. Cuadra aquí. Y mi gráfico sobre una persona adulta lo voy a acomodar de esta manera. Si yo deseo que me debo la impresión de que está sobre el gráfico, lo puedo colocar encima de la línea. Como se ve aquí. Ahora vamos a buscar un gráfico relacionado a los jóvenes. Y lo colocamos aquí. Listo. Y así es como se configura nuestra infografía. Si es que ya no tengo más modificaciones que realizar, tranquilamente puedo descargar mi trabajo. Como lo hago, me voy a la parte superior y voy a ubicar un botón que indica descargar. Selecciono cuál es el tipo de archivo que quiero generar. En este caso yo quiero una imagen JPG. Que me va a descargar como si fuera una foto. Presiono la opción de descargar. Este anuncio me sale indicándome que estoy en la versión gratuita. Lo cierro y ya me aparece descargado el archivo. Le doy clic. Y me mostrará la infografía que acabo de crear. Bien. Muchísimas gracias.